Yo soy tu querer Siempre, siempre tú me amarás Cuéntale lo mucho que me quieres Que a mi lado siempre vivirás Cuéntales que ya Eli Gutiérrez No está viviendo en la soledad Diles que soy tu único amor Que no vino solito Que tuyo es mi corazón Y yo soy tu amorcito Diles que soy tu amor Que no vino solito Que tuyo es mi corazón Y yo soy tu amorcito ¡Ey! Yo soy tu querer Diles que soy tu querer Que tú me quieres Diles que soy tu querer Que siempre vivo en tu ser Diles que soy tu querer Que siempre vivo en tu ser ¡Ey! 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 Diles que soy tu querer Que tú me quieres Diles que soy tu querer, que siempre vivo en tu ser Diles que soy tu querer, que tu me quieres mujer Diles que soy tu querer, que siempre vivo en tu ser Diles que soy tu querer, que tu me quieres mujer Diles que soy tu querer, que siempre vivo en tu ser Diles que soy tu querer, que siempre vivo en tu ser Diles que soy tu querer, que siempre vivo en tu ser Diles que soy tu querer, que siempre vivo en tu ser Diles que soy tu querer, que siempre vivo en tu ser Diles que soy tu querer, que siempre vivo en tu ser Diles que soy tu querer, que siempre vivo en tu ser Diles que soy tu querer, que siempre vivo en tu ser Diles que soy tu querer, que siempre vivo en tu ser Diles que soy tu querer, que siempre vivo en tu ser Diles que soy tu querer, que siempre vivo en tu ser Diles que soy tu querer, que siempre vivo en tu ser